Muy buenas a todos, somos EISPROZ y bienvenidos a un vídeo más de este canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo sobre Nintendo. En este vídeo vamos a hablar de los juegos que se han filtrado por ahora de Nintendo para el cancelado E3. Dicho esto, que comience la acción. Seguramente la mayoría de vosotros y vosotras lo sabréis, pero el E3 es el evento gamer más importante en el mundo de los videojuegos. Pero desafortunadamente, debido a la situación actual que afecta a todo el mundo, ha sido cancelado. No obstante, se han filtrado varias noticias sobre videojuegos. Han revelado posibles leaks de la compañía Nintendo. Para empezar, se ha filtrado la aplicación Flipknot Studio de 3DS. Esa aplicación que nos permitía dibujar. En este juego, en Flipknot Studio, podíamos realizar cualquier dibujo y por lo tanto, las imágenes que os estamos mostrando, podemos ver varios dibujos relacionados con juegos de Nintendo. Que curiosamente, estos dibujos parecen indicar que son los próximos juegos de Nintendo que están por salir. Vamos a analizar estas capturas o dibujos, y entre estos dibujos podemos ver una ilustración de Super Mario Bros. Hace unos días, había un rumor sobre que varios juegos de Mario iban a ser portados y remasterizados para Nintendo Switch. Había varios títulos importantes de la saga de Super Mario, como Super Mario Galaxy y 3D World Deluxe. Se supone que estas dos remasterizaciones iban a ser mostradas en el cancelado E3, pero estos planes de Nintendo fueron modificados por la situación actual, ya que supuestamente en el E3 de junio se iba a presentar el aniversario 35 de Super Mario, puesto que este año era su 35 aniversario. Los remakes de Super Mario serían Super Mario 64 de 1997, Super Mario Sunshine de 2002 y Super Mario Galaxy de 2007. Entre los otros dibujos, también hay que destacar que aparece Paper Mario, supuestamente Metroid 4, Pikmin, una ilustración de Luigi y Mario con Boo del fondo, y referencias a Pokémon Mundo Misterioso, donde se puede ver a Pikachu y a Kufu en el dibujo. Kufu es el nuevo Pokémon que conseguiremos en la primera parte del pase de expansión de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que se lanzará en verano de este año. Así que es posible que este Pokémon se añada la historia del ya lanzado Pokémon Mundo Misterioso TX. Por último, hay un dibujo con una fecha, que señala el 10 de junio, que coincidiría con el E3 de este año que ha sido cancelado, como hemos mencionado varias veces ya en este vídeo. ¿Será que ese día tendremos un Nintendo Direct para que los fans podamos disfrutar de noticias de Nintendo aún con el E3 cancelado? Y por aquí acaba este vídeo rápido de noticias. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para estar informados de todo, y por supuesto, os estaríamos eternamente agradecidas. También si queréis apoyarnos, os invitamos que nos sigáis en las otras redes sociales, donde a veces hacemos sorteos, ahí lo dejamos caer, y si jugáis a Fortnite, usáis el código de CreadorSysplus en la tienda. Y si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentar, y suscribiros por mi dios en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!